El día de septiembre, cuatro diáforos de nuestra arquidiócesis, entre ellos yo, seremos ordenados sacerdotes. Es un paso muy importante para nuestras vidas, es un paso definitivo y también es un acontecimiento muy importante para la vida de la Iglesia Santa Fecina. Bien, cuéntenos un poco cómo fue todo este tiempo desde que usted seguramente comenzó con esta vocación que lo llevó a ser religioso y bueno, culminando con este acto tan importante del 30. Yo tuve una vida digamos muy normal, fui a un colegio de religiosos de Santa Fe, un colegio donde tenía contacto con algunos chicos que estaban estudiando para el sacerdocio y uno va entablando cierta amistad y bueno, participa en los grupos, de a poco va metiéndose en esto de la vida espiritual, por decirlo de una manera. Bueno, también uno llega a la adolescencia y pisaba la Iglesia normal porque iba a una escuela católica, pero digamos, bueno, empieza uno a salir, era la vida normal de un joven, ¿no? Y después, llegado el quinto año que hay que elegir una carrera, bueno, estaba ese deseo ahí latente, pero la decisión todavía no estaba, iba y venía. Y bueno, entre idas y vueltas uno va haciendo ciertos procesos de maduración, bueno, terminé de definirlo, bueno, hace nueve años entré al seminario y siempre digo, es un momento en el cual el que entra al seminario no es que ya tiene todo resuelto y ya sabe que va a ser sacerdote, es un tiempo en el cual vas discerniendo más profundamente esa llamada que uno experimenta, porque en realidad no es que uno elige ser sacerdote, primero nos elige Dios y bueno, ante esa llamada de Dios uno responde. Y bueno, en esa respuesta uno va descubriendo la fragilidad de uno, pero el amor de Dios y bueno, intenta darle una respuesta lo mejor posible. Después de nueve años, en los cuales, bueno, uno tiene sus momentos a veces de cuestionamiento, de duda, de incertidumbre, pero también de mucha paz y llega a este momento en el cual ya es un paso definitivo. Si bien el orden sagrado uno ya lo recibió el año pasado, en diciembre, en el grado del día conado, este es otro momento en el cual ya, bueno, es definitivo, como dice la misma escritura, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, es dar un paso muy importante, no solamente en el plano personal, sino también, recalco, el tema de para la vida de la Iglesia. No somos sacerdotes para uno, somos sacerdotes para el pueblo de Dios. Bien. Usted hace bastante que está aquí en San Carlos Centro, en nuestra comunidad, por ahí hay posibilidades de poder seguir estando. ¿Sabe cuál va a ser después del 30 ese futuro que le depara a Dios también? No, mirá, lo que sí sé, que hasta diciembre incluido, voy a estar acá en San Carlos. O sea, el dónde estamos no depende de nosotros, depende de la voluntad de Dios que habla a través de nuestro obispo. Así que, y bueno, habrá que ver también qué es lo que quiere Dios para mí, si queda aquí en San Carlos o que sea trasladado a otra comunidad. O sea, en nosotros está la respuesta donde Dios nos quiera llamar y bueno, allá vamos. Esa es también nuestra opción de entrega total a Dios. Si todo el mundo me pregunta y te quedás acá y te quedás acá, hasta diciembre inclusive sé que estoy acá, después no sé. Claro, porque uno va creando lazos afectivos también con la comunidad. Y son lazos que también ayudan, te acompañan, pero son también lazos que si Dios te pide dejarlos e ir a otra comunidad, hay que dejarlos, que no significa un desprecio, sino que una libertad para amar, una libertad que te permite ir de un lado al otro a donde Dios te llama. De todo lo que hace habitualmente para esto, digamos, para lo religioso, para el contacto con la comunidad y llevar la palabra, ¿qué es lo que lo llena más espiritualmente a usted? Mirá, primeramente siempre digo que lo central para nosotros es el tema de la Eucaristía. Entonces, el poder estar celebrando la Eucaristía, compartiendo la Eucaristía con la comunidad, es algo que a uno lo llena de mucha, mucha vida. Porque es el mismo Jesús que se hace presente en su cuerpo y en su sangre y se entrega no solamente para uno, sino para todo el pueblo. Y después hay acontecimientos, por ejemplo yo, el tema de los bautismos es algo que, yo siempre digo los dos extremos, los bautismos a mí me dan mucha alegría y mucha ternura ver que un nuevo hijo hay en la iglesia, un nuevo hijo de Dios. Y también el tema de los entierros, porque también me hace tomar conciencia de nuestra condición de peregrinos y de lo limitado que somos ante Dios. Dos momentos extremos de la vida, ¿no? Dos momentos extremos. Sí, y después sí tengo momentos que yo siempre trato de ir a visitar al colegio, a los chicos, de jugar, de conversar con ellos, de charlar, que también a uno a veces es el testimonio, y el testimonio no solamente vocacional, sino el testimonio de Dios que se acerca a lo concreto. ¿Le parece que hay como de los sacerdotes más jóvenes una llegada diferente hacia la sociedad, hacia la comunidad, que años anteriores? Y yo creo que ha cambiado un poco el contexto, digamos, pero por una cuestión también es que han cambiado los tiempos. La figura del sacerdote antes era distinta porque la sociedad era distinta. Hoy la figura del sacerdote también ha cambiado porque también los tiempos han cambiado. Que ciertamente que, bueno, creo que es algo natural. Un joven se siente más identificado con un sacerdote joven que quizás con un sacerdote mayor. Pero eso es relativo porque a veces uno ve sacerdotes mayores que tienen mucho impacto en la vida de los jóvenes. Bien, bien. Por ejemplo, el Papa Francisco. Exacto. Un hombre mayor, pero impacta profundamente en la vida de los jóvenes. Exacto. Bueno, cuéntenos un poco, si lo sabe, cómo va a ser esa ceremonia de ordenación. Bueno, es una ceremonia muy hermosa. Siempre digo que al que tiene la posibilidad de asistir es algo muy lindo. Va a ser en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe, en la Basílica de Guadalupe. Bueno, es una ceremonia en la cual en todo el presbiterio, todos los sacerdotes de la diócesis y los diáconos de la diócesis, más o menos como 100, o sea, entre sacerdotes y diáconos, todo el seminario y, bueno, es una celebración que dura más de una hora. Y, bueno, consiste como una misa tradicional, diríamos, pero hay un rito específico donde hay una postración, se realiza una invocación de los santos y después el momento central que es la imposición de manos y la oración del obispo. Así que, pero es un evento muy lindo, sobre todo por el tema de, se ve toda la iglesia. Yo siempre digo, ahí uno ve gente de todas las comunidades de la diócesis, ve las religiosas, los sacerdotes, los seminarios, todo nuestro seminario. Así que es un acontecimiento muy hermoso. Y un hermoso coro, o sea, para nosotros cuando éramos seminaristas era el momento más importante que preparábamos para poder acompañar a los que se ordenaban. Bien, ¿está preparado para esto? Sí, pero que uno tiembla un poquito, seguro que sí. Seguramente. Bueno, ya los felicitamos con anticipación. Bueno, y desde ya muchas gracias y nos encomendamos no solamente yo, sino mis tres compañeros. Uno está en Cañada Rosquín, otro en Pilar y otro en Recreo. Nos encomendamos a sus oraciones para que no solamente ser sacerdotes, sino que sean buenos y santos sacerdotes, como quería el santo cura de Arce.